Te saludo, mi bandera, con respeto y con amor. Mexicali celebró con orgullo la colorida insignia patria por su día. La historia de la evolución de la bandera fue ofrecida por alumnos de diferentes escuelas. La entrega de una bandera nueva fue para el Centro de Atención Múltiple Número 7, a quienes se les rindió protesta de resguardar y valer la integridad, así como defenderla con lealtad. El Estado ha tomado protesta de entregar la bandera a la institución educativa. El día de hoy conmemoramos uno de los símbolos patrios de nuestra noble nación, la bandera de México. La bandera simboliza nuestra independencia, nuestro honor, nuestras instituciones y la integridad de nuestro territorio. Lo que hoy celebramos no es la existencia de un simple o un mero trozo de tela que ondea nuestras ciudades, lo que celebramos hoy es que somos un país con una identidad bien definida. La bandera es un símbolo de unidad, porque representa el haber logrado acuerdos sobre el México que debemos ser. Celebremos la existencia de la bandera, pero sobre todo retomemos cada uno de sus elementos con acciones, desde la trinchera que nos toca y desde el rol que tenemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. La bandera nacional nos dice mucho cuando nos cuida desde lo alto. En ella, el concepto de patria se viste de independencia, pureza y unidad, tres valores fundamentales que forman parte de nuestra esencia como país libre y soberano. Hoy, ante ella, rendimos honores a quienes ofrendaron su vida por las causas de la independencia, de la libertad y la soberanía de México. Baja Californianos, hoy es el día de la bandera y yo les digo, todos los días deben serlo. Y deben serlo porque nos hace recordar lo mejor de lo nuestro. Nos eleva el orgullo y nos reanima cuando las adversidades, que a veces parecen muchas y grandes, intentan desequilibrarnos. El presidium estuvo integrado por el gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, el secretario de la Función Pública Federal, Salvador Vega, el comandante de la segunda sección naval, Santos Humberto Gómez Leiva, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Rentería Ibarra, el presidente del Congreso, Marco Antonio Vizcarra Calderón, el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, el secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, y el secretario de Educación, Javier Santillán Pérez.